Sin lesiones graves aparentes, el sargento segundo de carabineros Mariano Riquelme Suárez y su familia abandonaron el hospital regional de Temuco tras el alta médica. Sin emitir declaraciones y en un furgón institucional, esta familia espera dejar atrás la tarde de terror vivida el viernes pasado. Era un día de paseo, volvían al hogar cuando al pasar por el sector La Herradura, llegando a Tirúa, ocurrió lo impensado. Siente disparos por sorpresa, no ve de dónde le disparan porque mira para distintos lados y venían proyectiles en distintas direcciones hacia el vehículo y por supuesto los gritos de su suegra y de su hija sangrando hacen que él tome la decisión rápida, acelerar a fondo y salir de ahí en las condiciones que estaba. Rápidamente se montó un operativo policial y médico. Fueron necesarios dos helicópteros para trasladar al uniformado y a su familia hasta el hospital regional de Temuco. De inmediato, Carabineros dispuso de los mejores peritos de la institución para investigar el ataque. La Fiscalía Regional con el mando zonal de esa zona coordinaron los trabajos y la designación de personal especializado de la Ocario C9, equipos que llegaron en la tarde-noche de ayer. A bordo de este vehículo viajaban el Carabinero, su pareja, su suegra y sus hijas de 7 y 9 años. Todos resultaron con lesiones leves y se investiga el calibre de las municiones utilizadas por los atacantes. Se presume que son heridas de perdigones según la información que se tuvo a la vista clínicamente hablando. Un nuevo atentado armado por lo que el gobierno reaccionó, afirmando que no dialogarán con quienes están por el camino de la violencia. Y la respuesta es categórica. Por supuesto que vamos a seguir solicitando el estado de excepción. Y vamos a seguir hasta el último día con algo que nosotros hemos definido como algo necesario. La definición del próximo gobierno tendrán que, por supuesto, emitirla a las nuevas autoridades. Nuevamente le pedimos al presidente electo que reconsidere la medida con delincuentes, con terroristas, con narcotraficantes, con crimen organizados, que se atreven a matar y a disparar a matar a una niña de 7 años, no se dialoga. Nuevamente se repite un delito que va en aumento en la denominada macrozona sur. Esta vez una familia tuvo que resistir una emboscada armada, todo en pleno estado de excepción constitucional vigente.